Siguiente tema que titula Soy Pobre, que también está metido en el disco que se titula Arriba la planta. ¡Arriba la planta! ¡Arriba! ¡Arriba la planta! ¡Arriba! ¡Arriba la planta! ¡Arriba! Pues nada, ahí me colabora en este tema Soy Pobre, más que menos que el señor Barragán. Dice algo así. ¡Aboquillo! ¡Aboquillo! Y cada mañana me levanto para currar, para colar, la verdad, la verdad, me da lo mismo, la verdad, la verdad, sé que es elismo y elismo y elismo, dicen que la gente mala está en la calle, y dicen que la gente mala está en la calle. Y yo trabajo en la hoja, y arrepiento las alorenías, en las escaleras, estoy en la calle y no soy malo, no, 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 no. Para que un día lo conseguiré, con mi cabecita pensaré, yo quiero ser, yo quiero ser lo de mayor, yo quiero ser, yo quiero ser. Artista, 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 y hay que aceptar la cabeza muy bien para conseguirlo y ponerte a tu lado. Y conseguirlo que esté buscando de meta y lo primero es sacar una canción para ser artista, sacar una canción para ser artista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra, otra! ¡Venga, venga! ¡Que nos vamos ya! ¡Otra! ¡Ya me quedan 10 minutos! ¡Esto me mola! ¡Ya me animo! ¡Me animo un poco más! Si vosotros colaboráis, aquí colaboramos todos. ¡Venga, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Crucificado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!